Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? El fichaje de Antoine Griezmann por el Barcelona está siendo un auténtico fracaso en todos los sentidos. No tira del carro cuando el equipo más lo necesita y no se asocia con Messi. Y ahora atentos a esta bomba de última hora. Una fuente parecina afirma que Neymar ya ha informado al vestuario de su marcha al Barcelona en este 2020. Y que su sustituto en el PSG es Antoine Griezmann que será el jugador elegido para entrar en el terweque del siglo. Esto ha sido mi bombazo de hoy amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.